Que solo confío en quien estuvo en las malas, ahora vas a dar la cara Cuando estaba tirado y en la mierda donde estabas Un abrazo pa' mi padre, pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y en la felicidad cuando ya no la buscaba No sé dónde estaba pero si dónde no estaba No me digas nada Que solo confío en quien estuvo en las malas, ahora vas a dar la cara Cuando estaba tirado y en la mierda donde estabas Un abrazo pa' mi padre, pa' mi madre y mis hermanas Estoy buscándome la manera de ganar la lana Y en la felicidad cuando ya no la buscaba Y no sé dónde estaba pero si dónde no estaba El alcohol me está ayudando a dejar la resaca Como Ralo por la city de caminata Casi no siento nada, corazón de jalata Pero este dolor ya no es quien me lo trata Arrepentí por lo que hice No era real pero éramos felices Y ten cuidado con lo que dices Palabras no sacan sangre pero dejan cicatrices Y ahora te valoro más de lo que un día te valore Y aunque creías que fuiste la única en su día también lloré No te voy a mentir De ti no fue de quien me enamoré Pero no necesito tu perdón hace tiempo que me perdoné Estoy con síntesis, con sana en un polo Y siempre estoy solo aunque nunca estés solo No quiero la plata, vamos por el oro Cojones bien puestos locos como el cholo A las vistas de nadie, la opinión de todos Estar por moda se nunca fue mi modo Me ha cogido por los cuernos el toro Y ya no doy la mano pa' que me cojan el codo Y ahora lloras porque nadie te cuida Porque intentaste matarlo que un día te dio vida Visto el bien y el mal y son dos cosas parecidas Y en tu rostro ya no veo una figura conocida Solo quedan restos de todo lo nuestro Lo que siento no muestro Y si te vuelvo a ganar, pierdo Aquel día empecé a caminar y la calle estaba vacía Tu adiós una sensación desconocida Que me llevó a dar hasta hipocondría Sabría que te iría pero no sabía que me dolería Y ahora tu cama en la que está vacía Siempre vas a tener un hueco en la mía No me digas nada, no me digas nada Que solo confío en quien estuvo en la mala Ahora vas a dar la cara Cuando estabas tirado y en la mierda Donde estabas un abrazo pa' mi padre, pa' mi madre y mis hermanas Y buscándome la manera de ganar la larga Y la felicidad cuando ella no la buscaba No sé dónde estaba, pero sí dónde no estaba Y lo sé dónde no estaba Y lo sé dónde no estaba Y lo sé dónde no estaba Que veo con el link to Jajaja